La Secretaría de Gestión de Riesgos el día de ayer haya declarado el cambio del nivel de alerta aquí en la parte del Ecuador y el día de anteayer en la noche se hizo lo mismo en la parte de la Secretaría de la Unidad de Gestión de Riesgos de Colombia y la gobernación del departamento de Nariño. Gracias por ver el video.